Ahí la Intendencia tomó una serie de medidas restrictivas y el Departamento tiene más de 100 casos activos. Ha ido oscilando entre el color naranja y el amarillo en la escala del índice de Harvard. Y estaría bueno conversar con el Intendente ahora para ver cómo es el estado de situación allá y qué sensación se llevó de la reunión con el Presidente de la República. Así que ya saludamos al Intendente Salteño Andrés Lima. Lima, ¿cómo le va? Bienvenido a Desayunos Informales. Muy buenos días, muy buenos días para todos. Un gusto participar del programa. Y en el caso exacto, los últimos números que tenemos son 140 casos positivos. Tenemos tres salteños que están en CTI y tenemos 120 ciudadanos que están cruzando la cuarentena a la espera de realizarse los hisopados y esperar el resultado. ¿Cuántas camas de CTI hay por allá? No, acá estamos hablando de 13, 14. Es decir, que todavía no tenemos dificultades. Pero bueno, es algo a considerar. Por eso en este momento más que nunca la necesidad de cumplir estrictamente y pedir la colaboración de la población. Lima, ¿hay tres camas de CTI ocupadas por pacientes con coronavirus o tres camas de CTI ocupadas en total? No, tres. Hay tres pacientes. Hay tres camas, perdón. Tres camas de CTI en la ciudad de Salto ocupados por casos de coronavirus. Por casos de COVID-19. Lima, usted ayer cuando estuvo hablando con el presidente junto a otros intendentes, ¿también observó algo especial en los ojos de la calle POU que le indicaban que la vacuna ya se viene? ¿Vio lo mismo que observó Carmelo Vidalín? No, no, yo no tengo esa cualidad. No, no, yo esa cualidad no la tengo. El presidente lo que dijo es que estaban trabajando en el tema pero que no tenían fecha del momento en que el gobierno pudiera disponer de la vacuna y en este sentido poder ponerla a disposición de la población de arriesgo. No se manejó fecha. ¿No les adelantó tampoco que estuvieran apurando las cosas para anunciarlo antes del fin de semana? No, lo que nos dijo es que estaban trabajando a full todo el equipo con el objetivo de poder resolver el tema pero que no había fecha, no se manejó fecha y que bueno, que cuando hubiese, cuando se tuviese, cuando se supiera concretamente el momento, lo anunciarían. Así que bueno, nosotros la gestión y creo que el primer punto de la reunión era efectivamente plantearle al presidente de la República si había fecha. ¿Qué otros temas estuvieron? ¿Les planteó por dónde venían las dificultades para concretar el anuncio? Y que estaban buscando de entre todas las propuestas que hay, entre todas las ofertas y vacunas que hay en el mundo, bueno, estaban buscando aquella que mejor vendría para nuestro país, aquella que diese mayor seguridad para la población. ¿Pero eso quiere decir que Uruguay es el que está eligiendo entre la oferta o en realidad lo que está tratando justamente, como decía Vidalín ayer, es colarse y lograr que alguno de los laboratorios efectivamente nos pueda enviar en el menor tiempo posible las vacunas? Porque es al revés, ¿no? De un lado somos nosotros los que estamos demorando, del otro lado es, bueno, estamos esperando que algún laboratorio nos pueda enviar las dosis. Lo que uno espera es que se resuelva pronto. Y lo que uno espera es que la vacuna que se decida sea la mejor para la población. Después, más que eso, en el caso nuestro, otros elementos no tenemos. Bien. ¿Qué otros temas estuvieron arriba de la mesa, a Lima, en la reunión de ayer? Se planteó la necesidad de seguir coordinando entre Presidencia de la República y Gobierno Nacional y el Congreso de Intendentes. Se planteó la necesidad de que los gobiernos departamentales y los intendentes en sus territorios, de alguna manera, hagan cumplir cada una de las medidas que ha dispuesto el Gobierno Nacional y aquellas que se han sumado, o que los comités departamentales de emergencia, o que los intendentes han dispuesto a nivel local. También le planteamos la posibilidad de que parte del fondo coronavirus pueda tener como destinatario las intendencias, pueda tener como destinatario los gobiernos departamentales, en la medida en que, al asumir la responsabilidad que desde el Gobierno Nacional se nos planteó hace más de un mes y medio, tomando de alguna manera la conducción de la lucha contra la pandemia en el territorio, es necesario, o eso trajo consigo mayores compromisos para las intendencias. Esos mayores compromisos han implicado destinar recursos departamentales, recursos genuinos, al cumplimiento de las medidas. Por citar casos concretos, más vigilancia, más contralor, más fumigaciones en la ciudad, más merenderos, más familias que son asistidas por las intendencias, sin desconocer también el trabajo que realiza en este caso el Mides, que realiza el INDA, pero todo eso significa recursos que las intendencias vuelcan permanentemente. El intendente fue receptivo a este planteo, quedó el compromiso de trabajar en conjunto... El presidente fue receptivo a ese pedido. Sí, fue receptivo. Creo, por ejemplo, planteó y entendió el tema de los merenderos y todo el trabajo social que realizan los comités de emergencia y las intendencias en este tema. Se quedó también, o quedó el compromiso del Congreso de Intendentes de acercar, de detallar cuáles son aquellas tareas que realizan las intendencias o los comités de emergencia y que significan trasladar recursos departamentales a la lucha contra la pandemia para, de alguna manera, ponernos de acuerdo entre el Congreso y el Gobierno Nacional cuáles son concretamente esas acciones y, bueno, ver, como decía, la posibilidad de que parte de ese fondo coronavirus pueda llegar a las intendencias porque esto va a continuar. Esto no se termina el 31 de enero. Suponemos que van a haber medidas que se van a extender en el tiempo, sobre todo lo que es las aglomeraciones y algunos protocolos y eso va a seguir exigiendo a las intendencias una presencia cada vez más fuerte en el territorio para controlar estas situaciones. En el caso de Salto, hace un mes que venimos entre 120 y 140 casos positivos en la ciudad y, bueno, para poder mantener ese estatus y pensar en bajar la cantidad de casos positivos es fundamental. La presencia del comité en el territorio es fundamental concientizar, convencer y la responsabilidad del ciudadano y todo eso hace que las intendencias y los comités de emergencias estemos en el territorio todos los días. Es decir, Lima, que podemos esperar que en semanas haya dinero del fondo coronavirus que se empiece a destinar a las intendencias de acuerdo a las necesidades de cada gobierno departamental. Porque el presidente se mostró receptivo y la respuesta ustedes la pretenden, digo, relativamente rápida, ¿no? Que en febrero ya empieza a llegar dinero del fondo coronavirus para atender esas inquietudes, esas necesidades. También entendemos que hay muchos temas vinculados a la pandemia, pero sería clave, sí, para los gobiernos departamentales poder contar con esos recursos que nos permitan trabajar aún más y mejor lo que es el control de la pandemia. Las intendencias con los comités departamentales de emergencias somos quienes tenemos a cargo hoy el control de movilidad, el control de los aforos. Tenemos que controlar que los espectáculos deportivos se realicen sin público. Hay que controlar que los eventos de carácter social se realicen al aire libre, que se cumplan con los protocolos, que se cumplan con los compromisos. Estamos hablando de un trabajo en el territorio que es muy extenso, que requiere personal, que requiere horas y para todo eso las intendencias terminamos volcando funcionarios y recursos nuestros a tareas que de repente no la teníamos prevista hace un mes y medio, pero que la hemos asumido con responsabilidad y porque entendemos que nos corresponde en el territorio sumarnos a esta tarea y porque no queremos que la pandemia se siga extendiendo en los departamentos. Por eso el planteo que se le hizo al presidente de la República y bueno, por sobre todas las cosas destacar el buen diálogo, la receptividad que hubo y el compromiso de trabajar en conjunto este tema. Y en Salto, concretamente, ¿cómo viene el respeto de las medidas y los protocolos? En los últimos días supimos, por ejemplo, el caso de un hotel importante del departamento que fue sancionado justamente por una fiesta que había realizado en sus instalaciones. ¿Cómo viene el respeto de las normativas para este escenario? En general, la población está catando. Las dificultades mayores que tenemos son precisamente las fiestas clandestinas, es decir, aquellas fiestas que se hacen sin declararlo, sin coordinarlo, sin informar al Comité Departamental de Emergencia, fue lo que sucedió el lunes a la noche. Es decir, a veces uno no entiende actitudes como estas porque en definitiva termina. A la larga, este tipo de situaciones toman Estado Público y las consecuencias son peores. No hubiese costado absolutamente nada haber informado de parte del hotel Arapaí Tarmal el lunes a la noche ese festejo que pensaba hacer con sus funcionarios, comunicarlo al SECOED, cumplir con los protocolos que corresponden y no hubiésemos evitado una clausura de cinco días para un establecimiento que sin duda entendemos que le genera un perjuicio importante, el evitarse tener que pagar una multa de 70 unidades reajustables, el evitarse que de repente el Ministerio de Salud Pública en los próximos días también aplique una sanción. Por eso, sobre todas las cosas, ese tipo de fiestas clandestinas que se hacen en todo el país es lo que más nos complica y lo que le pedimos a la población es que se comunique con los comités departamentales de emergencia de su lugar porque hay soluciones, hay salida, pero no lo que sucedió por ejemplo el lunes y el lunes a la noche en materia. ¿Cómo explicaron todo desde el hotel? Porque una cosa es detectar una fiesta clandestina en una casa o en un club chico, pero en un hotel grande, All Inclusive, que se realice esa fiesta que era clandestina, ¿cómo se explicó desde la empresa? Que se les fue de las manos, que lo que sucedió al final no estaba, no lo tenían previsto, pero bueno, uno en ese tipo de eventos es imposible tener un control, un control, un control permanente si no hay también una presencia fuerte de, en este caso, el Comité Departamental de Emergencia. Si bien hubo una disculpa, hubo disculpa pública por parte de la gerencia general del hotel, incluso sacando un comunicado que lo tenemos en la Intendencia, en el expediente donde se aplicó la sanción, pero es incomprensible más en ese tipo de lugares que se supone que toman todos los cuidados en donde se trabaja con muchísimo público que aparte para el departamento de Salto y para el propio centro termal lo que sucedió el lunes no es bueno porque nosotros estamos apostando muchísimo al turismo termal, al turismo seguro, no hemos tenido hasta ahora ningún caso positivo, queremos que esto siga así y lo que ocurrió el lunes sin duda de que tira abajo todo el trabajo coordinado que se viene realizando, por eso la sanción que se aplicó que entendemos y sabemos que es fuerte y es dura para el hotel, pero hay que tomar, dar señales claras porque es mucho lo que nos estamos jugando, desde lo sanitario pero también desde el punto de vista del turismo. La sanción de todos modos no empezó a regir todavía, si no me equivoco es a partir del fin de semana que viene, puede ser? Es a partir del próximo miércoles, miércoles 27 de enero a partir de la hora cero hasta el domingo 31 a la hora 24, son 5 días. ¿Y esa decisión por qué se tomó la de no poner la sanción inmediatamente sino postergarla varios días, hablamos de 27 hablamos de más de una semana? Porque no queremos trasladar o no queremos que el mayor perjudicado de esta situación sea el turista, sea aquellos centenares de uruguayos que hicieron una reserva que planificaron su vacación, por eso le damos al hotel unos días con la intención de que se comunique con cada uno de los turistas que hicieron reserva, que averigüen si van a reagendar, si van a ir para otro lado, para otro departamento, si se les va a devolver la seña, pero les damos esa posibilidad al hotel, no tanto pensando en el hotel sino en esos centenares de turistas que en esta situación no son, no tienen ninguna responsabilidad y que de alguna manera queremos contemplarlo, por eso la decisión de dar estos días para reagendar y para que el perjuicio lo pague el hotel, pero no los turistas. Lima, le cambio de tema para conversar un poco sobre cómo está viendo el rol del Frente Amplio en esta pandemia, hubo varias voces encontradas a lo largo de los meses, al principio se acusaba al Frente Amplio de no apoyar las medidas del gobierno a nivel sanitario, después el Frente Amplio le reclamó al gobierno que no tenía información, finalmente, hace unos días, Carambula se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou para hablar de ciertos temas, dando así una señal de que el Frente Amplio estaría empezando a entrar dentro de la conversación, ¿vos cómo estás analizando todo lo que está sucediendo? Creo que es necesario, es necesario que el Frente Amplio entre en conversación, se involucre fuertemente en el tema, creo que en el caso de los tres intendentes que tiene el Frente Amplio, tanto Carolina Cose, como Yamandú Orsi, como quien habla, estamos demostrando nuestro compromiso al frente de los gobiernos departamentales, pero con un involucramiento en lo que es la lucha contra la pandemia, que es lo que tenemos que hacer, creo que esa señal que estamos dando los tres intendentes de trabajar con ese objetivo es la mejor señal y me parece que así debe ser, sobre todo en este tiempo, este es tiempo de gestión, es tiempo de solucionar, es tiempo de coordinar, los tiempos electorales quedaron atrás, los tiempos electorales futuros están muy lejos, entonces bueno, creo que para mí es clave, es importante que se haya dado ese acercamiento y es importante que los tres intendentes que tienen el Frente Amplio a nivel nacional y que si uno suma la población de los tres departamentos representa más del 60% de la población del Uruguay, tengamos este compromiso, lo estemos demostrando y vamos a continuar por esta línea. ¿Coincide con que le falta información para poder trabajar, con que le faltan los informes del GACH, con que el gobierno está siendo hermético en ese sentido? No tenemos información, eso es cierto, no tenemos información, si bien quedó el compromiso de que el Congreso de Intendentes iba a disponer de la información que fuera necesaria del grupo asesor, hasta el día de hoy no lo hemos tenido, sin duda que toda esa información, esos elementos para nosotros serían muy importantes porque de alguna manera somos quienes en el territorio hacemos cumplir las medidas del gobierno nacional, proponemos algunas a nivel departamental que entendemos que deben sumarse, pero cuanto mayor sea la información desde lo técnico, para nosotros es clave. Es cierto, nosotros nos respaldamos muchísimo en los coordinadores departamentales del Ministerio de Salud Pública, aquí en Salto la doctora Rosa Blanco, con quien tenemos una muy buena relación, hemos sumado al sindicato médico que también es fundamental porque nos aporta su punto de vista, nos da su opinión sobre este tema, lo mismo que la futbolista, o sea, todos los actores vinculados con la salud a nivel local nos aportan elementos que luego nos permiten a nosotros aplicar algunas decisiones, pero no porque se nos ocurra, sino en base a esa información que nos ha sido proporcionada, por tanto entendemos que si el grupo asesor de científicos o si a través del gobierno nacional los comités y el congreso tuviese mayor información, mejor, creo que mejor podríamos desarrollar nuestra tarea en el territorio porque somos quienes damos las caras, somos quienes damos la cara, somos quienes tenemos que hacer cumplir las medidas, así que cuanto mayor sea el respaldo técnico, mejor para el trabajo. Y si tuviera, si tuviera que hacer una autocrítica del comportamiento del Frente Amplio del año pasado de cara a la pandemia, ¿qué cosas cree que tendrían que mejorar como fuerza política? Para el desafío que se viene, porque todo parece indicar que este año va a ser muy similar al año pasado. Lo que pasó, pasó. Creo que lo que la postura que se está demostrando en este 2021 para mí creo que es la correcta, es lo que debemos hacer, estamos en plena pandemia. Diferencias, sí podemos tener mil y una diferencias, pero me parece que ahora, además de marcar las diferencias, bueno, sigamos trabajando. Yo mencionaba un caso puntual, no tengo, y capaz que muchos de los intendentes no tenemos la información científica que de repente podríamos recibir a través del grupo asesor, pero no me voy a quedar sentado en salto esperando a tener esa información para salir a controlar, para salir a aplicar cada una de las medidas. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, seguir gestionando para poder tener la mejor información posible, pero el trabajo no puedo cortarlo, el trabajo lo tengo que seguir haciendo. Entonces, bueno, creo que por ahí pasa un poco la visión que uno tiene sobre la pandemia. Si hay críticas, bueno, si hay diferencias, nos sentamos, hablamos, conversamos, vemos qué podemos hacer, pero creo que hoy es tiempo de contener, de tener una pandemia que además de todas las emergencias sanitarias, golpea muy fuerte, golpea muy fuerte el mercado laboral, golpea muy fuerte a los trabajadores, hay menos trabajo, hay una incidencia negativa, y bueno, eso explica, por ejemplo, lo que planteaba al principio, de que los gobiernos departamentales estemos asumiendo una tarea de apoyar permanentemente merenderos, una tarea que no la veníamos haciendo, o por lo menos no lo hacíamos en el volumen, que hoy sí lo estamos haciendo y que es resultado o es producto de esta situación. La gran mayoría de los dirigentes frenteamplistas considera que el gobierno se demoró un poco a la hora de empezar a negociar la vacuna a alto nivel. ¿Fue tardía la reacción del gobierno para usted al momento de empezar a negociar esto al nivel más alto con los laboratorios? Creo que podríamos estar más avanzados. También es cierto que con decirlo no aporto, no contribuyo a mejorar la lucha contra la pandemia, pero sí, creo que se podría haber avanzado, se podría haber, podríamos como nuestros vecinos de repente estar un poco más cerca de lo que ha sucedido en la región. La realidad nos muestra otra cosa, nosotros seguiremos a través del Congreso de Intendentes tratando de tener información sobre este tema. Cuando aparezca la vacuna desde las Intendencias, sin duda de que estará el apoyo si es necesario en cuanto a la logística, entendemos que las Intendencias podemos colaborar también en ese proceso, sobre todo al Ministerio de Salud Pública y bueno, y ojalá que aparezca cuanto antes, ojalá que se puedan acelerar los tiempos, de que podamos disponer de la vacuna, que podamos dar una respuesta rápida a la población de riesgo, a todos los operadores vinculados con la salud y en el caso nuestro continuaremos con esta tarea. Lima, lo saco de la pandemia, más allá del rol obvio como intendente de Salto, ¿qué rol piensa jugar en los próximos años dentro del Frente Amplio? Porque usted decía que los tiempos electorales todavía están lejos, pero lo cierto es que la fuerza política ha venido atravesando un proceso de autocrítica de lo que fue el último ciclo electoral, usted allí ha mostrado ciertas críticas al espacio y cuánto se escuchó al interior a lo largo de los últimos gobiernos y lo cierto además que usted quedó en un lugar muy particular porque en la medida que el Frente Amplio perdió el gobierno entonces ya no tiene los cargos nacionales y tiene solamente los cargos departamentales y además quedó con tres intendencias, usted se coló entre los nombres de Yaman Duor y Carolina Cose, dos figuras de primer orden en el Frente Amplio de mucha proyección aparte, de muchos nombres que se manejan por ejemplo para el 2024 y usted está ahí en ese grupo con ellos como uno de los tres intendentes, ¿qué rol y qué piensa que le puede aportar al Frente Amplio desde ese lugar más allá de lo obvio hacer una buena intendencia en Salto? Sumar, sumar desde el interior, sumar desde el interior de nuestro país, creo que sin descuidar la gestión podemos hacer un trabajo político tratando de sumar a Frente Amplistas y Uruguayos que en algún momento acompañaron al Frente Amplio y que en la última elección nacional lo hicieron, ir, saber los motivos, informarnos, volver a convocarlos, volver a sumarlos a la fuerza política, recorrer el interior del país una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, creo que desde ese punto de vista podemos sumarle a la fuerza política, podemos sumarle al Frente Amplio, creo que el conocimiento nuestro que tenemos de las realidades, de algunas realidades del interior, otras que iremos conociendo, nuestro fuerte es el trabajo en el territorio, creo que ese trabajo también pensamos hacerlo en los próximos cuatro años con el objetivo de que en este caso sumarle a el Frente Amplio y que el Frente Amplio pueda llegar de la mejor manera a los procesos electorales que se darán dentro de unos cuantos años. ¿Pero qué entiende que fue lo que le faltó al Frente Amplio en este último gobierno? Porque si miramos las narrativas que se van construyendo después de cada elección, se hablaba de cuando ganó Tabaré Vázquez que se lo había planteado a nivel de los sondeos de opinión pública como una elección que iba a estar mucho más peleada de lo que terminó siendo cuando le ganó a la calle Pogo en el 2014. Se habló, bueno, el Frente Amplio ganó en el interior porque ahí hay una mayoría silenciosa que vio el avance que había tenido, bueno, que recogió lo bien que le había ido al campo, por ejemplo, pero que vio los avances que había tenido el país con el Frente Amplio y que por eso lo respaldó. Ahora se ve un escenario distinto, más allá que hay algunos, incluso Agustín Gansani, que relativizan cuánto el Frente perdió por el interior o bueno, cuánto perdió porque bajó directamente en todo el país, pero lo del interior fue más llamativo incluso si uno mira después lo que pasó con las intendencias. Entonces, ¿qué fue lo que le faltó al Frente Amplio en el interior en este último gobierno? Creo que sobre, en los últimos años, en los últimos años creo que hubo un distanciamiento, aclaro, no tanto de la gestión sino de la fuerza política y creo que eso a la larga pesa, no supimos aprovechar tampoco la ley de descentralización, paradójicamente es el Frente Amplio quien propuso en su momento el doctor Tabaré Vázquez al final de su primer periodo de gobierno quien propuso la ley de descentralización, sin embargo, no hemos sabido utilizar ese instrumento correctamente, sí lo han sabido utilizar otros partidos políticos, lo han utilizado muy bien, entendió rápidamente el Partido Nacional cómo funcionaba el tema de los municipios, siempre he manejado en estos últimos meses un ejemplo muy claro, sacando o no tomando en cuenta Salto, Canelones y Montevideo que son las tres intendencias donde el Frente Amplio hoy es gobierno departamental, sacando esas tres intendencias tenemos solamente dos municipios en el resto de los 16 departamentos, en 16 departamentos tenemos únicamente dos municipios, eso habla de que no tuvimos la capacidad de leer correctamente, de interpretar debidamente a esos miles y miles de compatriotas y uruguayos en el resto del territorio, porque si no, no puede entenderse ese resultado electoral tan claro a favor, en este caso del Partido Nacional en contra del Frente Amplio, por eso creo que hay que revitalizar, hay que tener una lectura más aceptada de las prioridades de lo que el uruguayo del interior está priorizando, hay que apostar a referentes sociales, a referentes locales en cada una de las localidades del interior, bueno, le dé esa instrucción que necesita el Frente Amplio, creo que por ahí hay que trabajar los próximos años y en el caso nuestro, creo que podemos dar una mano como lo harán muchos otros integrantes de la fuerza política, podemos dar una mano para visitar cada uno de esos pueblos, cada una de esas localidades, cada una de las capitales departamentales para hablar de estos temas y bueno, para aprender de nuestros errores, para mejorar aquello que se hizo bien, creo que por ahí un poco nos imaginamos los próximos años trabajando desde el punto de vista político sin descuidar la gestión, lo hemos hecho siempre, siendo edil, siendo diputado, siendo intendente, por un lado va la gestión, por otro lado va el tema político, siempre digo que a un gobierno no le alcanza para que su proyecto se mantenga en el ejercicio del gobierno, no alcanza solamente con la gestión, es necesaria una buena comunicación, es necesario complementarlo con un trabajo político, que haga entender al ciudadano por qué las cosas ocurren, no caen del cielo, no ocurren porque sí, todo tiene un motivo, todo tiene una explicación y de esa manera pensamos trabajar los próximos años. Y en ese sentido Lima falta mucho, pero para ir por ese camino necesita el Frente Amplio, ¿le vendría bien al Frente tener en 2024 un candidato a presidente que no sea de Montevideo? No me veo como presidencial para ser claro y directo. bien, pero puede ser Orsi también, ¿eh? No, creo que yo digo porque se han manejado muchas cosas y creo que uno tiene que tener los pies en la tierra, no tiene que ser ubicado, soy intendente reelecto de Salto, pero creo que desde lo que puedo aportar al Frente Amplio es lo que he expresado, trabajar desde el interior. si es Amandú Orsi el candidato a presidente del Frente Amplio, si es Carolina Cose el candidato a presidente, si es Oscar Andrade, si es Mario Vergara, nosotros nos vamos a enfilar, nos vamos a encaminar detrás del candidato que la fuerza política decida con el objetivo de llegar lo mejor posible a la elección de octubre del año 2024, pero trabajando desde lo que nosotros vemos que podemos hacer, desde el lugar que podemos aportar que es el interior, que es haciendo una buena gestión, un poco ese trabajo en el territorio que ha sido nuestra característica en Salto y que pensamos de alguna manera extenderlo a otras zonas del país. Intendente de Salto, Andrés Lima, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias. Una buena jornada para todos. Que pase bien igualmente. Compañeros,